No te rías, coña. ¿Por qué no voy a reír? Porque tú tienes que atusar. Claro, me voy a atusar. Es una de esas. Hay que atusarse. Ay, ¿cómo hay que atusarse, hija? Hay dos mollitos, pero yo creo que no sé. Ah, ya. Yo no sé si no sé. Uno lo vi hace tiempo, pero el otro lo acabo de ver. Oye, ¿y mis cápsulas cuáles son? Las plateadas. ¿Estas plateadas? Sí, hijo. Es que como lo vas cambiando. No, la dirección. No, la dirección va a correr. No, el otro día estaba atrás. Que no, si siguen atrás, lo que pasa es que tienen más. Pero no, si es atrás las tuyas, plateadas. ¿Seguro, no? Sí, que sí. A mí no me gusta el café. Bueno. Sí, la bajita, plateadas. Vale. Ahí. Hola, pero bueno, tiene la luz, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, no sé, dices. Este móvil graba muy bien. Mejor que la cámara. No sé. ¿Qué tiene por encima la natufalitana? Pues esto. Sí, ayer me he hecho azúcar, pero luego mirad. Efectivamente, o sea, que me da lo mismo. Muy buenos días, amigos y amigas de YouTube. Y bienvenidos otro día más aquí a Lorena Cía. Bueno, chicos, acabamos de volver, mi madre y yo, de hacer la compra de la semana. Normalmente la hacemos los viernes, pero como hoy mi madre no trabajaba y yo tenía tiempo libre, pues le he dicho, mira, vamos para allá, la hacemos y eso que nos quitamos. Porque luego los viernes normalmente lo hacemos en la hora de la comida, la compra, dos y media por ahí. Mientras que vamos para allá, compramos, volvemos, la grabamos y recogemos, dos horas. Al final comemos sobre las cuatro, ya eso es una merienda. Entonces, hoy como tenemos tiempo, pues le he dicho, vamos para allá y la hacemos en un momento. Así que nada, ya la hemos grabado. Solamente queda editarlo, pero bueno, esto ya es otra historia. Y ahora nos vamos a ir, porque ya os digo, como hoy tenemos ahí unas orillas libres por la mañana, nos vamos de pingo, a dar una vueltecita, a ver dónde acabamos, que eso es otra historia. Pero bueno, hoy me he puesto el tinte de mejillas, lo he estrenado, lo tengo aquí, porque habrá gente que no vio ese vídeo y lo voy a enseñar otra vez. Pero necesito las dos manos, así que os pongo por aquí, no sé si se verá muy oscuro, espero que no. Es este tinte de aquí, tengo hasta el precio, ni lo he quitado. Es de Primar, me costó 3,50 y me gusta. Tiene así como un acabado muy natural, lo único que al principio, claro, era la primera vez que yo me echaba un tinte de mejillas, no controlaba muy bien y me he echado demasiado. Lo voy a echar en la mano, porque esto tienes que tener mucho cuidado, porque es la primera vez que me lo he hecho y puedo pasarme, ¿sabéis? Pues esto lo que hace es que te da un acabado súper natural, más que el colorete, ¿sabéis? Mira, ¿qué tal? ¿Lo da? Sí, sí, pero no te doy más. Venga, un poquito, es un poco solo, ¿eh? Te lo tienes que estender bien, así, así, así. Mira qué bien. Ya está, ya está, a ver, otro lado. ¡Uy, qué bien te queda, ¿no? Espera. Ahí. Ya está. Es súper chulo, ¿eh? Es verdad. Que te da un acabado súper natural. Pero ya más o menos le he cogido la medida y para la próxima ya controlo mejor. Entonces, pues está muy bien, porque a lo mejor entre semana que no quiero ir tan pintada, pero sí un poquito para que no se me vea tan pálida ni tan, pues yo qué sé, tan natural, que a veces, bueno, el natural está bien, pero claro, en una que está acostumbrada a ir pintada, pues no llevas nada y se nota. Entonces, ir natural, pero que se note un poquito que estás maquillada. Pues esto es súper recomendable. Además, pues tardan menos que estar ahí con la brocha para el colorete y tal. Entonces me gusta. Hoy solamente llevo el glow, este que me compré hace tiempo, que no sé de qué marca es. Luego lo pondré por aquí. ¿Cuál es? El glow, que también es un efecto muy natural, tan natural que parece que no llevo nada, pero de cara a vosotros parece que no llevo nada, pero yo sí lo noto. Ya os digo, porque como soy tan blanca, a nada que me eche ya lo noto. Y luego llevo el pintalabios Golden Rose, que es mi favorito, me lo compré en Estambul. Estoy deseando ir a Estambul solamente para comprarme ese pintalabio y ese color en concreto. Me gusta mucho el color y el acabado que le da. Y luego, que más llevo nada, el tinte de mejillas. Hoy no me he pintado los ojos porque no me apetece y ya está. Pero vamos, que me veo bastante bien dentro de que voy normalita, sencillita. Y deciros que ahora os voy a dejar con unos clips que grabé el lunes pasado. ¿Hoy qué día estamos? Hoy es jueves, sí. Pues el lunes fue fiesta aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, pero también fue el cumpleaños de mi padre. No tenía intención de grabar ese día, por lo tanto no hay un vlog como tal de ese día. Pero sí que hay unos cuantos clips del momento en que felicitamos a mi padre y le dimos sus regalos. Así que os lo voy a dejar mientras yo me pongo a desmontar el trípode, que es lo que he utilizado para grabar la compra de la semana. Siempre utilizo este trípode. Y ya nos vamos. Nos preparamos y nos vamos. Así que mientras que hago eso, os dejo con ese trocito para que lo veáis. ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Papá! ¿De quién es el cumpleaños hoy? No sé. No sé de quién es el cumpleaños hoy. ¿De quién es? ¡Felicidades, mamá! ¡Felicidades, hijo mío! ¿Cuántos cumples, papá? 46. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien te conservas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias, hija! ¡46, ¿no? ¿En cada pierna? Entra dos. ¿Y entonces qué estás haciendo para celebrar tu cumpleaños? Pues me la viendo en la serie de Netflix. ¡Ah, pues qué bien! ¡Qué docente! ¡Qué bien, qué bien! Tenemos algo para ti. No sé si te gustará, pero bueno. A ver. La intención es lo que cuenta. Una bolsita de estilo Godoy. Esto, estos zapatos. A ver, a ver qué será. La bolsa estilo Godoy. Míralo. Primero grande, ¿no? A ver, primero grande. El primero más grande. Una caja de... Bueno, Luis, es el que más me lo ha dado. Relleno de monedas. No, esto es... Esto es nada más y nada menos que unos zapatos o unas zapatillas. No sabemos qué es, pero ahora vamos a ver. Con qué delicadeza lo abre y va... ¡Ah, sí, anda! Ya te lo digo. ¡Levis! Estos son de zapatillas. Estos son de zapatillas. A ver... A ver... ¿Qué será? Será... Una levis. Ya tienes que probar porque son 43, ¿eh? A ver... Bueno, no lo sé. ¡Oh, qué bonitas! Unas levis para que vayas por las calles de Madrid. Unas levis. Estraux. Unas levis. Son muy bonitas, ¿eh? Ahora las vas a probar, ¿eh? Mi madre se va a sentar ahí como cuando es Navidad. Que espera a que le toque su turno para abrir los regalos. Mamá, ya te informo. Tu turno no va a llegar nunca, ¿eh? No va a llegar en esta ocasión. A ver qué más regalitos que haces. ¿Qué más regalitos tienes? ¿Más? Claro. ¿Esto qué es? ¿Moneras? Sí, esto es una camiseta. No sé, es un poco estrecha, ¿no? Yo también, ya. A ver, la pruebo. Yo creo que, hombre, si te gusta la apretadita, esta va a quedar bien. La apretad, no me lo queda feliz. La apretad tiene un montón. A ver. A ver. Ya, pero por aquí... Mamá, tu turno no va a llegar, ¿eh? Pero bueno. ¿Y tu turno cuándo llega? Me parece que en esta ocasión, ¿no? Se te pasó el tren. ¿Cuándo llega el turno? Bueno, con la camiseta de interior fue no almacenada, no me dice. Nada. Gracias. Gracias. Esperamos que esté bien, ¿verdad? Mi madre valorándolo, a ver. ¿Qué dice mamá? Esto es el tripado mío. Esto lo ha tenido hermoso, ¿verdad? El tripado la mía. Tengo una persona desde 46 años. 46 años, dice. ¿Qué morro tiene? Está bien. Yo voy a llevar la otra debajo. Sí. A ver, ¿qué más hay? Ya no es mío porque no hay nada más. Esto es... Hola, ¿qué te haces a la viste? Ya, no te joder. ¿Qué te creías? ¿Qué te creías? ¿Que no te la ibas a regalar? Si es que además lo dijiste tú en un vídeo, que la ibas a envolver, si la ibas a patalar por su cumple. Es que yo soy así, no, si te parece... Natural, como la vida de mi, mamá. A ver, papá, hazte el sorprendido. Esta es más rosa. ¿A que no te lo esperabas para nada? Pues no, ¿eh? Pues... No, quítate, por irme acordando, o sea, que te lo digo en serio. Ya lo sé. Si a ti la ropa... A ver, pruébatela otra vez. Baila conjunto con tus zapatillas levis. A ver. No es que pegue mucho, pero bueno. Tenéis que hacer una idea que yo la leí puesta y que voy a pintar y arreglar. No, como es que me lo has hecho. Pero porque es diferente estilo de camiseta. Bueno, señores. A ver. Hombre, eso es más estilo rapero. Ahora, a ver, este fila, decía que decía que vivía. Muy bien, papá, te queda bonita. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué grande o pequeña? ¿Estas quieres son? Bueno. Que... Pero ya está, papá. Esos son tus regalitos. ¿Te han gustado? Me han gustado muchísimo. Me alegro. Me alegro. Vamos a ir a un centro comercial que es muy raro, según nos han dicho. No sé de qué ragueza se dirá, pero vamos. Se llama X Madrid, creo, o por Madrid. No sé cómo se pronunciará. El caso es que lo he mirado por internet y dicen que es súper original y súper raro. Yo creo que aquí no nos vamos a encontrar las típicas tiendas que estamos acostumbradas a ver en otros centros comerciales. Creo que son más raras. Más mundo, friki y tal. Yo soy muy friki también, ¿eh? Tú no eres tan friki, ama, pero yo sí. Hombre. Pinky hay, por lo menos. Tan raro no será. Pinky. Pues lo hace un montón que no veía un pinky, ¿eh? Yo no sé si en Parque Sur hay pinky. Y ya ha entrado mi madre. La primera tienda que ve, así un poco más normalita, y entra. ¡Qué bonito! ¿Qué cargas yo? ¡Qué bonito! Costaba 29,99 y ahora se quedan 14,99, porque está al 50. Pero muy bonito. ¡Qué bonito de bambi en rosita! Y el cuello así. Madre, mirad, es que yo no puedo venir a estos sitios. Está todo súper bien de precio. Yo creo que es una especie de outlet, no sé. Porque está todo al 50%. Sí, a lo mejor sí. Ah, bueno, no, por una selección de artículos. Este tipo de sandalias tendré hacia este año. Se llevan muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que yo no puedo llevar. Yo tiene que ser todo lo que... ¿Y cuál te ha gustado, este? Sí, pero luego no me gusta. Pues esta cadena, muy chula, ¿eh? Sí, pues eso es lo que me gustaba, la cadena. Mira este. ¡Ay, qué bonito! Es que se llevan así ahora. Sí, aquí también están al 50%. ¿Estampado de vaca? Sí. Mira, el de rosa. ¡Ay! Ya, sí. Muy chulo, ¿eh? Muy simpático. Mira, y este conjunto también. ¡Ah! ¡Qué bonito el pantalón este! ¡Sí! ¿Veinte? ¿Tienes que sacar la cadena, hija, para probártelo? Sí, porque tiene que ser aquí. Ahora, pues, ya llévatelo. Porque si la sacas la cadena, te lo tienes que llevar. Este conjunto me encanta. Lo que pasa es que a mí esto, no sé si me quedaría bien, pero el pantalón... Sí, porque ahí sí te puedes poner... Ahí sí te puedes poner, Lorena, un pantalón buenísimo. Y este va, creo, también un salón. Aquí sí te puedes poner el sujetador de ese, porque esto no va de falda ni de nada. Y el que se te vea un pito. Sujeta en amarillo. A ver, ¿cuánto vale el pantalón? Pues el pantalón es precioso, oye, bueno, y el otro... Veinte euros. Pues no es caro, ¿eh? No es caro. Sí, sí, sí. Pero me gusta con esto. Es una chulada. Es una chulada. También tienen un Women's Shaker, que es una tienda normal, conocida. Esto es normal, sí. A ver, ya tienen bañadores y tal, ¿no? Cositas ya de cara al verano. Aunque bueno, yo creo que bañadores tienen siempre, ¿no? Pero ahora con más motivo. ¿No? Bikinis y bañadores, ¿no? A ver cuáles tienen, porque yo me quiero comprar un bikini. O bueno, a lo mejor un bañador, ¿no? No lo sé. Y también necesito un necesero. Pues aquí neceseres tienen algunos muy bonitos, ¿eh? Qué bonita. Y luego el tema de los bikinis tiene que ser... Un relleno, claro. Un relleno. No puede ser, porque claro, si no iba a ser... A ver este. Hola, buenos días. Estilo marinero. Este tiene tres. Sí, pero esos colores no me gustan a mí. Me encanta el cojín este. Estamos ahora en muy mucho. Hacía tiempo, ¿eh? Que no veníamos a esta tienda. Es que no lo han quitado. Sí, la gran mayoría de sitios donde íbamos lo han quitado. Por todas las caracoles muy bien aquí los ambientadores. Pero no sé qué ambientadores. Pues será una mezcla. Puede que sea lavanda para poner en la ropa. ¿Qué vasos más originales? Qué bonito. Pero no son vasos, son de vela, ¿no? Ah, sí, sí. Soporte de vela. De verdad. Ya me extrañaba, Mirio. Qué vaso más grande. No, eso te voy a decir. Te lo juro. No, pero como estaba aquí al lado de los vasos. No, todos son soportes, ¿sí? Sí. Ostras. Bueno. ¿Qué? Ay, sí. Mira estas dos lámparas. Qué bonitas para la habitación. Es que no me gustan las que tenemos. También tienen neceseres. Pues no está mal. ¿Y tú para qué le quieres, señor FG? Para meterlo dentro del bolso. Y que las cosas pequeñas estén más recogidas. Ah, bueno. ¿No te cerró? Ya, pero no veo ninguna que me guste todavía. Así que diga, ah. Amor a primera vista. Bueno, mira lo que tienen aquí, mamá. Esta es tu sección. Esta sí, tú estás tu sección. Bolsos de la compra. Somos pequeñitas. Somos chiquititas. Si no, sí, porque se me... Mira qué paraguas más original. ¿Qué es? Que es un... Un pelicano, ¿no? Un flamenco. Un flamenco. Un flamenco. Pero tú has visto cómo termina. Sí, pero a mí... En tres puntas. Ya, pero a mí me gustan más chiquititos. Ya. Y aquí, si podría meter yo los relojes míos. Sí. Está mal. Como veo que eso, la cojo. Porque no me gusta de la estantería. Y esa estantería la quiero quitar y yo no sé a ver qué pondría ahí. Pues eso es un día que veas algo que te guste y digas, pues mira, lo compro y lo pongo. Porque como yo quería verla pintada. Mira, mamá. Qué bonito para el cuarto de baño. Yo ya porque tengo el mío, pero es ideal. Ideal. Número 29, 699, 899. Y también viene hasta para la escobilla. Pero yo ya compré el mío. Ya, pero no me digas que no es bonito. Sí, bonito, sí. Pero yo ya compré el mío. Pero como yo no había visto esta tienda... Claro. Para que vean. Mira, estos sí que son vasos, ¿eh? Yo me he liado antes. Esto, sí. Pues el portabelas ese era precioso. ¿No ha visto ninguna botellita que te la compraría? No. A ver, estos son termos. No, estos son vasos. Estos son termos. Estos para el gazpacho. Pues estos dos, ideales también. Y este ya es más clásico. Este lo vimos el otro día también en... Esto, pero es que estos saben lo que pasa, Lorena. En el campo. Que yo los tengo en azul como la esa. Tendría que tirarlo y eso no me gusta. Pero que son típicos para el gazpacho esos. Y estas chuminadillas para presentar la comida, los canapés. Estos son como los de quea, ¿eh? ¿Eh? ¿Y los platos son como los de quea? Sí, pero porque esos son los básicos. Un básico blanco. Pero mira, esto es bambú, ¿no? ¿Parece bambú? Sí. No lo sé. Y puede madera será. Mira, eso es muy bonito. Lo que pasa es que luego yo no hago cosas así, pero... Claro, es lo que estaba diciendo. Buenísimo. Que si tienes que presentar algo así, canapés o tal... ¿Qué das? Ah, ya. No, son muy básicas. No, pero esto no es botella. Esto es aceite, ¿no? No, son una aceitera. ¿Es aceitera? Pues es que no lo sé. Ahí lo pones. Estoy quedando... No, salero. ¡Es un salero! Es para la sal. Qué raro. No, que salero más raro. Sí. Estas sí son botelleras. Sí, sí. Y esas. Estos son tuppers. Mira, para escurrir la comida y tal. Ah, y vos tenía que comprar uno, Lorena. Porque el mío se me está poniendo... Pero es que este parece como el de toda la vida, ¿no? Sí, pero quedan muy bonitos. Pero me gusta más, porque este es un color diferente, ¿no? Pues no, son dos iguales. No sé, ¿cuánto vale? 9,99. Lo veo un poco caro, ¿no? Para lo que... Es que lo veo un poco caro. Todo se queda ahí. Es que lo veo un poco caro, ¿eh? ¿Eso lo has hecho en toallas? Yo me he metido a por las rayas, a por los cuadros. No. Estos son... Son manteles. Son manteles. Pues mira, qué bonito para poner a las sillas. Esos. Sí. ¿A que sí? Sí. Y con el mantel. Ah, qué bonito. ¿Y este con el mantel? Sí, y estos son servilletas de tela. Lo que pasa es que nosotras no utilizamos servilletas de tela. Ahora estamos en una tienda súper rara de Harry Potter. Y esto a mi madre como que no le interesa mucho. ¡Ah! No me gustan los Harry Potter estos. 289 euros. Pero mira qué realista. Mira la cara de ella. Es igual. Tiene una mala que flipas. Mira, acabo de enamorarte de las varitas. Y además te pone de cuál es cuál, ¿sabes? Estas de... Bueno, es que tampoco estoy yo muy entendida de Harry Potter, pero... A ver si encontramos la de Harry Potter. ¡Qué preciosidad! Pues no es nada caro, ¿eh? Bueno, a ver. Depende. Cada uno tiene sus prioridades. ¡Gracias! 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 Os comento que las tiendas son súper chulas, pero carísimo, ¿eh? Una tableta de chocolate, 10 euros. Papá, 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 papá. ¿Qué cosa de...? ¿Qué onda estás estás haciendo? Hemos venido a un chollo, pero no al que vamos siempre, ese tan grande. Uno que... Mira, para que vayan... Que lo están liquidando. ¿Qué? Para que vayan a... Mira, la de champaigne esta de... Ah, sí, aquí también tienen pinturas. Y mira, la sartén es esta. Es original, es en color verde. ¿Ah, que sí? Sí, pero esto luego no es todo, ya no sé, inducción. Ah, pues sí, son. ¿No es inducción? Natura, Seri Naturan. Sartén, tan... Aluminio forjado, máxima calidad. Y mira, aquí también tienen paella, la mamá. Mira, detrás tuya. Pero bueno, ¿de qué valen? Esta vale, por ejemplo... 12. 13. 12,95. Pero ya tiene el... Además, es que el mango es de madera, ¿no? Ay, no, parece madera, pero no. Es bonita, no sé si es una de estas. Hay bastantes tamaños, cógete el que quieras. ¿Y ya están trabajados o no? Ah, pues no lo sé, puede que no, no lo sé. Sí, sí, están trabajados. Típica... Iba a decir típica de Spanish, pero no, esto es típico madrileño. El traje chulapo... Y el traje de la chulapa. En la vida, me he vestido yo de chulapa. Ay. Con el sombrerito de chulapo. Que aunque es de hombre, también muchas chicas lo llevan. El gorrito este de chulapo. Y mira. El chablequito, vamos, es que no le falta detalle. La mantilla. Está todo. Bueno, este es nuestro pasillo favorito. Sí, yo quiero una de estas. A ver, ¿qué quieres? Ahí está. Quiero una muñeca. Ay, qué bonita. Es baby... Mey, mey, mey. Es mey, mey. Es todo esto quiero yo. Mey, mey, mey. Mi muñeca. Además que yo era mucho de muñecas. Ya lo que a mí me gustaba de pequeña era muñecas. Ya no te gusta la muñecas. No, ya las muñecas... He dejado de jugar hace dos días. Y el bingo. Son parchís XXL, ¿eh? En el chino hemos comprado las servilletas, que tampoco les voy a enseñar mucho, porque son servilletas y ya estaréis cansados de verlas. Pero esto sí que ha sido una muy buena compra. Sí, porque me la he puesto hace dos horas. Entonces tampoco es plan de estar tirándola cada dos horas. Porque luego cuando lo tengamos, ¿qué hacemos? Claro. Esta ha sido muy buena compra. Es una sartén que estéticamente nos ha gustado nada más verla, porque es así en color verde. Y luego el mango parece de madera, pero cuando lo tocas, es así en estilo silicona. ¿Vale? Ponle a ver si la etiqueta es así. ¿Eh? Ah, sí. Ahora lo vamos a ver. Porque pone que es de inducción. Pero para saberlo, vamos a hacer la prueba del algodón. Cogemos un imán. Y... Le damos la vuelta. Lo que pasa es que hay que quitarle esto, claro. Pues con una mano, como que va a ser un poco complicado, pero yo lo voy a intentar. Ahí. Perfecto. Si pega, es de inducción. Se puede utilizar en la placa de inducción. Si no pega, hemos hecho la de Jaimito. Pega. No se cae. Si lo ponía, ¿eh? Ponía, ¿qué? ¿Veis? Premio en inducción. Bueno. Pues sí. Vale. Para nuestra vitro. Y en un principio costaba, creo que he grabado algo allí. Bueno, no sé dónde estaba el precio ahora. Pero costaba unos 13, no, 12,95. Pero en el chino donde hemos ido, está todo al 30% ya que lo están liquidando. Bueno, entonces, tanto la sartén, que era 12,95, más las servilletas, que era 1,80, nos ha costado las dos cosas, 10,80 y 3, creo. Súper tirado. Me ha gustado mucho sobre todo esta zona. El color me chifla, pero esta zona de aquí, al tocarla, es súper suave. Que tú la ves así y dices, esto es madera, pero no. Tiene pinta madera, pero no lo es. No sé si lo pondré aquí, lo que es. Mira, Chiquito lo pone. Que es para todo tipo de cocinas. Se puede meter a lavas vajillas, eléctrica, gas, vitro e inducción. Por cierto, os voy a enseñar estas sandalias de aquí, que me las compré el otro día. Fue después de enseñaros el haul de las últimas novedades de ropa y por mi cumpleaños. Por eso no lo incluí en ese vídeo, pero hace poquito que las tengo y quería enseñarlas. Ya sabéis que me gusta mucho el calzado. Tengo zapatos, zapatillas, sandalias, tanto aquí, aquí, aquí. Y ahí al fondo tengo otro zapatero. Bueno, el caso es que tengo muchísimo calzado y ya de primavera y verano ni os cuento. Pero sí es cierto que en verano tengo un gran problema. Y es que la gran mayoría de sandalias me hacen rozadura. Por aquí siempre me hacen rozadura. No sé cómo me las apaño, pero que termino el verano con unas heridas atrás impresionantes. Entonces buscaba una sandalia blandita que fuese bonita y que combinase con casi todo. Vale, para poder ponérmela muchísimo. Son de la marca Dr. Martins. Las únicas Dr. Martins que tenía eran esas botas que veis ahí abajo. Me las compré en Londres, hará como unos tres años. Esas botas son de invierno. Yo la verdad es que no sabía que también fabricaban calzado de verano. Pero por lo que se ve sí. Y además que si nos fijamos, la estética de la sandalia es muy de la marca de Dr. Martins. Sobre todo por esta zona de aquí y tal. Entonces, bueno, pues me gustó. Vi que eran blanditas. Las tenían en varios colores. Al final me decanté por el blanco porque creo que combina con todo. Como veis no son muy altas. Pero lo veo bien. Ya sabéis que yo no suelo utilizar mucho tacón. Y cuando utilizo tacón está muy bien, pero lo veo poco práctico. Porque si quiero patear la ciudad o voy a caminar mucho, ese tipo de calzado no me lo puedo poner. En cambio creo que con esta voy a ir muy cómoda. Entonces, bueno, pues ya está. Estaba dudando, no sabía si comprarme las blancas o las negras. Y al final, pues las blancas. Porque creo que para verano, cuanto más clarito mejor. Además es que tengo color negro, tengo alguna que otra sandalia. Entonces, la voy a seguir utilizando. No tengo muchas sandalias, pero bueno, me apetecía un estilo así. Y pues me las he comprado. Bueno, vamos a despedirnos del vídeo. Pero antes vamos a enseñar lo que vamos a cenar. O vamos a despedir los huevos. ¿Qué huevos? Los huevos. ¿Los de avestruz? Sí. Voy a despedirme de los huevos. Vamos a probar este salto de arroz con verduras. No sé cómo está. Estilo, bueno, digo estilo, pero a lo mejor no es así. Estilo arroz tres delicias. Yo lo digo porque se me parece, pero a lo mejor no. Y también vamos a cenar, porque ya lleva mucho tiempo, los huevitos. Ahí, dos, cuatro, cinco. Y pon los huevitos. Papá, ¿qué estás haciendo? Abriendo un sobre. ¿Tus trapicheos de monedas? Sí. ¿Esos no son euros? De todo. Un envío que me han hecho. Mira qué cara de felicidad cuando mi padre abre paquetes de monedas. Madre mía. Intercambias y luego la persona que te lo ha enviado tú también le das, ¿no? Claro. Le envías. A ver, hacemos un intercambio primero. Verbal. Ya, ¿y cómo se fía de que tú se las vas a enviar? Pues porque tengo mucha categoría de... Ah. Tengo mucha veteranía y tengo muchos... Muchos votos positivos y ninguno negativo. Muchas reseñas, ¿no? Positivas. Tengo casi 200 positivos y ninguno negativo. Madre mía, papá, que eres internacionalmente conocido. Y eso es una garantía. Me marca hasta dónde son cada una. ¿De dónde viene ese paquete? De País Vasco. Ah. ¿Pero siempre te mandan de España o también fuera? Normalmente suelo hacer con gente de España porque de fuera... ¿Y qué son? ¿Pasetas? No, son de todos los países. Bueno, euros solo hay una de dos euros con diamante. Bueno, son todos. Bueno. Mi padre no solamente compra en tiendas, sino que también pues... Yo me digo a todo tipo, todo tipo. Se busca sus triquiñuelas para que le den monedas. No, para intercambiar. Bueno, intercambiar y intercambiar. Ah, toma por saco. Esa ya... No lo sé. No. Es que parecía que estaba por aquí, pero no. Ha caído al rodado. Está aquí. Que he dicho más bueno, ¿eh? Es que te viene y que he pintado el dicho ese. Tienes que corresponderle con la misma moneda. Bueno. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy, chicos. Espero de corazón que os haya gustado mucho. Si es así, por favor, dadle un like y nos vemos por mañana. Si este vídeo va para el domingo, lo vemos mañana con la compra semanal de mi madre. Que justamente la hemos grabado hoy. Así que la veréis. Y espero que os guste también. ¿Dónde crees que hemos ido hoy? No sé. Hemos cogido el coche y nos hemos ido. ¿A dónde vais? ¿Por qué no juegues el coche? Una pista. Hemos ido a un centro comercial súper raro. Se le está cambiando la cara. No, ¿qué va? ¿Lo vas a ver? ¿A dónde ha sido? Te lo estoy diciendo, al centro comercial raro. ¿De Alcorcón? ¿De Alcorcón? Sí. Al, al, al. X Madrid. ¿Al? X Madrid. Ah, la opción esa que está ahí. No, no se llama opción, se llama X Madrid. Sí, que se tira a la derecha antes de la... Sí, sí. Sí, pero está aquí mismo. Ya. ¿Y qué tal es? Pues una caca. Es muy... Así nos vamos el fin de semana. Es muy friki. Que a mí me gusta por ese lado, pero... ¿Y se tiene el camino ahí? Sí, si estaba casi todo vacío. A ver, has salido horas por la mañana. Pero, ¿qué te iba a decir? Una tableta de chocolate, de estas de Willy Wonka, 10 euros. O una caja de cereales, 10 euros. ¿Y eso? Porque venderá de otros países, pero digo, yo le voy a pagar 10 euros por una tableta de chocolate. Como si viene de... Ya, ya, ya. Pero bueno, estaba bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!